Electrolux parece que nos quiere sorprender este año con esta lavadora porque nunca antes había visto una lavadora de color negro en la marca Electrolux a lo que puede destacarse en esta que es de 18 kilos. Vamos a revisar que no más tiene y que sorpresas nos trae en este caso Electrolux. ¿Qué es lo interesante? Y vamos a ir revisando esta lavadora. Esta lavadora viene con su tapa de vidrio anticaída. Es lo más interesante que se destaca en esta vez su color negro y en la parte del panel totalmente digital. Entonces aquí tenemos en el lado izquierdo la parte para encender y los diferentes tipos de lavado que tenemos en esta lavadora. Algo que sí se puede identificar aquí y estoy buscando, déjame ver dónde está. Agua fría de tiempo caliente, lavado, enjuague, estrifugado, esto es lo típico. A esto ya viene esta lavadora. Viene ya con el botón de ahorro de agua y este que es un lavado para diferir. Si es que no quiero colocar que se encienda en este instante. Entonces una ventaja que ya tiene este nuevo modelo de lavadora. Ahora vamos a irnos a lo que nos descubrimos que ya viene con lo que son 10 años de garantía en el motor. Este modelo es algo que no tenía en los modelos anteriores y vamos a revisar de paso la etiqueta a ver qué nos trae para nuestro país. Lo que nos dice aquí principalmente es el consumo energético al año, 210.3 kilowatts al año. Y algo que podemos diferenciar acá también es que esto es metálico y esta parte es plástica en la parte del panel. Ahora en la parte inferior todas las lavadoras deberían traer esto y esta sí trae para poder regular. Recuerden que siempre para poder colocar la lavadora en el piso, que esté estabilizado para que no comience a temblar y que no comience a caminar. Ahora, algo que sí creo que les faltó señores de Electrolux es colocar manijas en los lados. Me hubiera gustado que tenga manijas a los lados para poder transportar fácilmente. Esto en otras lavadoras sí encontramos, entonces es algo que no. Ahora, un caso que sí pasa es que en algunas lavadoras viene a los lados, en otras lavadoras en cambio viene una aquí y otra acá. Ese dato para poder observar. Ahora vamos a revisar la parte de atrás. Algo que tenemos que revisar en la parte de atrás es que esta viene con dos tomas, dos tomas de agua, el agua de fría y agua caliente. Algo que siempre debemos destacar y que en la mayoría de hogares la verdad no ocupamos mucho lo que es el agua caliente, más se utiliza el agua fría. Ahora, como dato interesante, este es un tip para que no se dañe ningún tipo de lavadora, ni esta ni otras. A veces el agua viene con sedimentos, piedritas, lo que sea, y se va a acumular aquí. Entonces siempre es bueno, cada cierto tiempo, ir cambiando, ir limpiando esto de aquí, para que no pierda fuerza de agua en lo que es la lavadora. Eso se puede ajustar a cualquier lavadora. Ahora que sí ha venido este cable, es con sus tres patitas, eso está bueno. En este caso tiene una protección mejor para lo que sería la electricidad. Y en la parte inferior vamos a revisar, vamos a ver algo aquí, si nos damos cuenta al abrir, vamos a abrir. ¡Cayó un poco de agua! ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está usada esta lavadora? No, no está usada esta lavadora, sino que lo que pasa es que las lavadoras les hacen pruebas antes de poder utilizar y mandar a nuestros hogares. En este caso esta lavadora ya viene testeada, que está funcionando. Vamos a revisar qué tiene por dentro esta lavadora. Como nos damos cuenta, aquí en la parte de atrás, aquí por aquí es donde va a caer el agua, y aquí tenemos para los tres, para esta, para lo que sería en polvo, y también tenemos acá blanqueador. Ahora, algo que tenemos que revisar, está bien así, interesante. Aquí tenemos el dispensador de suavizante, si es que les gusta así la ropa esponjosita. Vamos a revisar qué nomás tiene por dentro. La lavadora viene con esto, que es para colocar en la parte de atrás, para lo que es el desagüe. Ya vamos a indicar cómo y por qué se debe colocar. Cómo se debe colocar. Viene con su manguera para el agua caliente, esta manguera para el agua fría, y también manual, y eso de aquí que debe ser el certificado de garantía. Ahora, lo que se destaca aquí es esto, que vamos a darnos cuenta. Este es un filtro atrapapeluzas, pero lo interesante de esta lavadora es que viene con este, que es de nanocobre. Entonces, esto nos ayuda a quitar bacterias, es antialérgico. Eso es lo interesante de este atrapapeluzas. Viene con un atrapapeluzas, en ese sentido. Y viene con estos cuatro, estos cuatro espacios donde nos va a ayudar a tener un mejor lavado. Eso es lo que podemos darnos cuenta. Algo que sí toca tener muy en cuenta también, es que no debemos dejar cosas, elementos metálicos, como por ejemplo clips o algo por el estilo, porque pueden irse por estos huequitos. Eso, en cualquier lavadora no se debe hacer, porque si no, se va directo al motor y se dañó. Hasta ahí llega. Es importante cuidar eso. Algo que vamos a indicar ahorita, es al momento de realizar la instalación de la lavadora, siempre tomar en cuenta esto. Si es que ya luego lo ubicamos aquí, le sujetamos y le ponemos todo así bien bonito. Ahora, en la parte superior, siempre se debe dejar a una altura, a la misma altura del tanque, para que pueda salir muy bien lo que es el agua. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le dejo que se desfogue así? El tanque nunca se va a llenar. Mucho cuidado con esto, porque muchas veces de los clientes reclaman por eso. Dicen, no, es que se me está yendo el agua, no funciona esa lavadora. Pasa por ese tipo de cosas, porque a veces me dejan simplemente a esta altura para que desfogue el agua. Mucho cuidado con eso. Algo que debemos tomar en cuenta siempre al momento de comprar un electrodoméstico de este tamaño, es tomar las medidas para que a lo que yo vaya a subir por las gradas, colocar en el sitio específico, no me pase que me toca devolverlo, o simplemente no me alcanza, o después estoy reclamando porque no me funciona alguna cosa. Así es que es importante tomar las medidas. Dice que mide 62 centímetros de ancho. En la profundidad la lavadora tiene 68 centímetros, se puede considerar yo con esta curvita que tiene aquí, pero es importante darnos cuenta que siempre es bueno dejar un tanto más adicional para poder gestionar en la parte de atrás. Así es que ya con el espacio adicional deberíamos considerar unos 80 centímetros. Y de alto, el alto de esta lavadora es prácticamente de 99 centímetros de alto, pero siempre hay que considerar que la tapa se va a abrir hasta acá. Así es que con tapa y todo, vamos a ver cuánto mide con tapa y todo, mide 1.50. Así es que si queremos poner algún mueble aquí arriba, 1.50 para arriba, sería 1.55 mejor preferible, y no vamos a tener problema en ese sentido. ¿Qué te pareció esta lavadora? Si es que te gusta una lavadora así como esta, este color, ¿te gusta? Déjanos en los comentarios, escríbenos por favor, y si es que tienes algún complemento adicional, si te gustaría saber algo adicional, escríbenos. Adicionalmente, puedes encontrar otros productos en kisu.com.es o también puedes visitarnos en nuestras sucursales en Quito y Guayaquil. Te esperamos en una próxima ocasión. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.